Bien, hola, ¿qué tal, materialista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, bueno, en rueda de prensa al Cholo Simeone, previo a ese partido del derbi, a ver qué acaba sucediendo, le estuvieron un poquito insistiendo, qué opinaba de si Henrik y Vinicius tendrían que haber sido expulsados en ese partido contra la VES, perfectamente Henrik lo tendría que haber sido, aunque viendo los argumentos de otros partidos diciendo no, no es rojo porque no le da con la suficiente fuerza, yo me agarro a ese argumento de los árbitros y puedo discutir si realmente es rojo o amarilla y también piden amarilla la segunda a Vinicius por supuestamente reírse la cara del cuarto árbitro, lo cual tampoco fue tan así, solamente hace falta expulsar Juárez por tener alguna reacción nada grave y bueno, a esto le preguntaron al Cholo Simeone, no se ha querido mojar mucho, sinceramente ha dicho ya le dijiste todo, no hace falta comentar nada más, es un poquito, no sé si lo dice por sí, tiene que haber sido expulsados y ya está, obviamente le da un poquito la razón para que sí, lo que tú digas no me quiero meter en esto, no sé por dónde van los tiros, la verdad que repito me parece para tanto, verás que lo de Henrik sí que podría haber sido expulsado, sinceramente, pero veremos si Henrik juega el domingo o no, o juega 10 minutos, porque viendo a Ancelotti yo creo que va a jugar 4-4-2, así que veremos.